Estás escuchando un clásico Ando desacatado Ando un suki Ando revelado El que se pase se la dejamos pisado Si prendo Ella se sofoca Porque yo soy el hombre Que le da la nota Oye mami hoy te toca Porque tú te aclara Que yo te tengo loca Prende 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 Tengo loca Prende 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 Tengo loca Prende 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 Tengo loca Tengo loca Tengo que iriquito Tenemos de todo Tenemos to' la vaina Rompiendo aquí tipo Estás buscando que te frene con la glo Donde quiera que llegamos La mojaremos a todos Y dime ¿De dónde tú vienes? Yo te hablo de sonido Y ni siquiera tú no tienes Y dime ¿De dónde tú vienes? Yo te hablo de sonido Y ni siquiera tú no tienes Y dime ¿De dónde tú vienes? Yo te hablo de sonido Y ni siquiera tú no tienes Tokiriguito Suena la vainota Me pone loco Cuando mueve esa chapota Y estamos dándola Para donde quiera Que frenemos a tu cuero La mangamos Y la desbaratamos La vuelta coronamos Aquí tenemos La de todo La menor Se pone loca con el Tokiriguito Tokiriguito Suena aquí tipo Donde quiera que frenamos La mujeres mojando Papi Flow, el que se comió esta vuelta Con la imagen, alterrado Y le tú a Lambé produciendo Estamos activos Todas las dos sesiones de DJ son de uno